Hey, hola gente habla Ganty, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya es costumbre, les vengo trayendo el resumen completo del nuevo capítulo de Chumazuno Valkyrie, ya traducido al español por los amigos de Ragnarok Escalation. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos de una vez. Hoy al final del video haré un análisis y aclaración de algunos puntos que me quedó pendiente del anterior video en la review, así que aprovecharé para hablar más del capítulo por si les interesa. Si les interesa esta mecánica, déjenme en los comentarios y haré videos más largos. Este capítulo comienza mostrándonos algo triste y es la tumba de Nikola Tesla. El 7 de enero de 1943 fue el día que Nikola Tesla partió de este mundo. Este panel es muy interesante porque detrás de la tumba de Tesla vemos una ciudad totalmente modernizada, lo que refleja el impacto que tuvo en su vida y su esfuerzo en la sociedad humana. Sin embargo, meses después de su muerte, específicamente el 8 de octubre, se llevó a cabo un experimento secreto, en el cual estuvo involucrado la tecnología de Tesla, el trágico experimento Filadelfia. Y es así como se nos muestra el barco del mismo nombre, navegando en una tormenta. Vemos que encima de la borda hay decenas de antenas Tesla, mientras unos científicos estanqueguían los experimentos. Al momento de encenderlas, sucedió algo inesperado. Justo en ese momento, mientras el otro barco observaba, el barco Filadelfia desapareció sin dejar rastro alguno. El gigantesco instructor no solo había desaparecido, sino que también desapareció a vista de todos los presentes, dejando un gigantesco remolino en el agua. Los capitanes y científicos quedaron estupefactos ante tal escena. Cambiamos entonces a la costa de Norfolk, donde un pequeño barco pesquero trabajaba. Hasta claro, una luz aparece en el cielo, iluminando todo. Posteriormente, del cielo cae el gigantesco barco Filadelfia, creando una marea que lanza a los pescadores. A 363 kilómetros de la costa de Norfolk, en Virginia, apareció el destructor USS Eldridjet. Pasamos entonces con un subteniente, que participó en aquel experimento. Este superviviente dice que no solamente era una cortina de humo, sino que había un propósito mucho más oscuro detrás de todo. Lo que sucedió ese día es algo que ni yo creería, si no fuera porque lo vi con mis propios ojos. Fueron sus palabras. Ese día, presencié el desplazamiento instantáneo. Y es que sí, el experimento Filadelfia era uno de los estudios más grandes de Nikola Tesla en vida. Es por eso que el movimiento de Nikola Tesla fue un completo fracaso. Preguntan al aire de los humanos y dioses. Volviendo con nuestro científico, vemos cómo continúa cargando energía, mientras Belzebú se mantiene alerta. Es entonces que antes de que Belzebú pueda parpadear, ya tenía detrás suyo a Tesla, quien estaba preparando un gancho derecho. Y es así como impactan el cuerpo del monstruo, usando la teletransportación. Tal fue el impacto, que la luz llenó todo el estadio, y los relámpagos se extendieron por todo el campo de batalla. Belzebú sale volando varios metros, botando sangre de su cuerpo. Tan grande fue el impacto que llamó la atención de los dioses griegos. Y cuando la cortina de polvo se desvanece, vemos a un demacrado Belzebú. Belzebú recibió por la espalda el PPP de Tesla. El impacto provocó una gran explosión. El cuerpo de Belzebú se encuentra quemado y sangrando, mientras nos revelan aquel toptaje que le hizo Lilith. Mientras tanto, los espadachines de la humanidad conversan sobre la pelea. Uno de ellos dice que fue tan veloz, que ni siquiera pudo moverlo. Okita Soji dice que efectivamente, no se movió. Y Sasaki confirma, definitivamente se teletransportó. Como es de costumbre, nuestro querido Hades no entiende lo que pasó, y le pregunta a Hermes. Sin embargo, en esta ocasión, Hermes tampoco lo sabe. No obstante, parece que nuestro Belzebú sí sabe la respuesta. Desplazamiento instantáneo, comenta para sí mismo el monstruo. Pero Tesla lo corrige, llamándolo Tesla's War, diciendo que era un nombre muy genial, y volviendo a avergonzar a todos sus compañeros, puesto que cada nombre era peor que el otro. A todo esto, Belzebú levanta tres de sus dedos apuntando al científico. Este le pregunta qué es lo que hace. La respuesta de Belzebú lo sorprende. Esa técnica tiene tres grandes desventajas. Tal comentario llama la atención del científico, y es entonces que Belzebú empieza a enumerar cada una de ellas, el tiempo que necesita para cargar y activarse. Puesto que si justo ahora, Nikola Tesla se teletransportaría otra vez detrás suyo, podría acabarlo de un solo golpe y terminar la pelea. Sin embargo, ya que no lo hace y se queda parado, significa que su técnica necesita cargarse. El dios continúa con la explicación, y comenta que otra de las debilidades es la corta distancia. Y es que Tesla se teletransportó justo antes de lanzar el golpe. Por lo tanto, no había mucho margen entre la teletransportación y el impacto. Además, descubrió que ese estúpido movimiento de antes tenía un propósito, el de los pasos Tesla. Y es que Nikola Tesla estaba transportando a Belzebú a un lugar donde pueda usar su técnica, y además estaba planificando la estrategia. Por lo tanto, la teletransportación resulta mucho más minuciosa de lo que parece. Mientras tanto, los cuerpos de Odigno no le dan el mérito al humano, creyendo que no puede ser capaz de crear una estrategia tan complicada. Y Loki simplemente dice que es alguien muy ingenioso. El último comentario de Belzebú es que, hay un límite en la cantidad de veces que puede usar esa técnica. Y es así como vemos que uno de los motores de la armadura de Tesla se destruye y deja de funcionar. Este hecho sorprende a las hermanas Valkirias, al propio Jack y obviamente al grupo de samuráis. Ante esto, solamente se escuchan los aplausos de Tesla, quien lo felicita por haber entendido su ataque, pero le ofrece una explicación más detallada. Primero le comenta que aquella técnica es muy peligrosa de hacer en otro espacio que no sea la zona de geometría. Por lo tanto, el espacio también es limitado. El otro motivo de hacer tantos movimientos es por aumentar la concentración de las superpartículas Tesla. Esa partícula es la razón por la cual Tesla estuvo dando golpes al aire sin impactar, puesto que la electricidad que transmite cada puñetazo también trae consigo las partículas Tesla, básicamente creando un camino a través de la teletransportación. Tesla lo felicita por su intelecto y dice que se siente bien hablar con alguien que comprende de lo que habla. Mientras golpeaba por aquí y por allá, estaba consiguiendo una alta concentración de partículas Tesla. Sin embargo, este evento molecular es algo invisible para el ojo. Una vez Tesla tiene cargado sus motores, debe decidir hacia dónde quiere desplazarse. Ya hecho eso, solamente debe sincronizar con las partículas super Tesla. Eso era todo. Además le comenta que tarda 68 segundos en poder teletransportarse. Mientras tanto, Isaac Newton entre lágrimas se pregunta a sí mismo por qué le cuenta todas sus desventajas y debilidades. La explicación de Tesla culmina al ver uno de sus turbinas, diciendo, se consumirá una de las super bobinas Tesla. Ese último comentario genera una sonrisa en la cara del dios de las moscas. Tesla comenta de que está sorprendido de que el dios fuera capaz de descubrir toda su artimaña y dice que aún falta un poco para que pueda volver a teletransportarse. Sin embargo, solamente le quedan dos oportunidades. Mientras tanto, desde la vista de las Valkyrias, Gary le pregunta qué pasará cuando pierda aquellas otras dos turbinas. Su hermana le dice que lo más probable es que el superautómata termine destruyéndose acabando con el material, es decir, con Gondul. Y al compartir su alma con Tesla, significa que éste también desaparecerá. Belzebú se levanta bastante del mitado, diciendo que ha conseguido comerse sus palabras. Los seres humanos, Gary mira asustada a la determinación del dios, mientras Nicholas Tesla no teme y sigue preparando su siguiente ataque. Belzebú le hace una pregunta, ¿por qué decidió contarle todo eso? Realmente no tiene sentido contarle sus debilidades y sus técnicas. Sin embargo, con su dedo y a su estilo, Tesla se niega, diciendo que para la ciencia, el ocultar información es algo sumamente dañino, sin ningún arrepentimiento, les compartiré todo conocimiento que haya aprendido, porque la ciencia es a la forma en que progresa la humanidad. Es entonces que vemos que Belzebú empieza a vomitar sangre, dejando impactado a los dioses Ares y Hermes. Belzebú observa su mano, diciendo que el daño fue muy grave. Aquel dolor, no había sentido aquel dolor desde aquella vez. Es entonces que nos remontamos a un castillo abandonado, en una noche muy oscura. Un castillo prácticamente destruido y cuyos guardias fueron asesinados. Entre los pasillos solitarios, caminaba un alma débil. Este castillo era el castillo de Hades. Tras abrir una puerta, un ser iluminado por dos faroles, estaba al fondo del pasillo. Este hombre le dice, perdido entre los reyes, no lo creo. Aquel hombre, era el emperador del inframundo, Hades, quien detrás suyo, hacía gala de un cuadro junto a todos sus hermanos. Hades le pregunta, ¿Qué puede hacer por el extraño, señor de las moscas, el aborrecido Belzebú? El joven Belzebú, le pregunta por su identidad, diciendo que el que conozca su identidad, hace mucho más sencillo las cosas. Preparándone sus técnicas, está listo para enfrentarse. Hades lo interrumpe preguntando, ¿Osa desafiar al rey del inframundo, estando en un estado tan lamentable? ¿Acaso quieres morir? Y Belzebú se lo pide, hazlo, mátame. Hades se queda en silencio, y hace una broma, diciendo que es un cliente exprés. Dejando su parche, se levanta de su trono, y se presenta como Hades, el rey del inframundo. Acepto tu desafío, señor de las moscas. Cara a cara. Quiero decirle gente, con cada nuevo capítulo, la verdad, la piel se me pone de gallina, por la emoción del combate, y las cosas que se van revelando. De momento, todo lo que sabemos de Tesla, está revelándose con cucharita, o sea, poco a poco, y de manera externa. Vamos, que no aparece Tesla directamente, si no se nos cuenta sus fracasos, y cómo se aprovecharon de él, pero sin mencionarlo, ni que aparezca él directamente. Lo cual no me incomoda, pero me gustaría tenerlo él como protagonista, de su propia historia. Posiblemente falte un flashback de él completo, mostrando su historia, desde la perspectiva individual. Pero hasta ese momento, todo esto me está gustando, porque nos muestra efectivamente, cómo la gente se ha aprovechado de la vida, y los logros de Nikola Tesla. Y en Chumazuno Valkyrie, no es la excepción. El primer plano, donde vemos la tumba de Nikola Tesla, y detrás suyo, toda la civilización moderna de la humanidad, es muy impactante, tomando en cuenta, que ese fue el objetivo, por el cual Nikola Tesla, luchó durante toda su vida, y contra todas las complicaciones. Conseguir inventar creaciones, que puedan revolucionar, y facilitar la vida humana. Ideas revolucionarias, y en su momento consideradas, como locas. De eso podo, como el científico loco. Y bueno, debo aclarar, algo que mencioné en mi anterior video, en los spoilers y review, que se malinterpretó, y es la miniatura, y creo que en parte, el título del video, donde digo, la tragedia de Tesla. Como tal, no me refería a que Tesla, era culpable de lo que había hecho. No lo mencioné en el video. Me refiero a que sus inventos, trayeron una tragedia, indirectamente, de si fuese o no su objetivo principal. Lo mismo sucedió con Albert Einstein, quien creó la fórmula, para inventar todo el tema, de las bombas nucleares. Y al enterarse, se lamentó y se culpó a sí mismo, diciendo que ese nunca fue su objetivo. Ciertamente, Albert Einstein, no es culpable, de lo que se hizo con su fórmula, ni las malas intenciones detrás suya, o todas las tragedias que trajo consigo, puesto que sus motivaciones, fueron sinceras. Ahora bien, lo mismo sucede con Nikola Tesla, en Shumatsu no Valkyrie. Él no es culpable, de la tragedia que sucedió, en el barco Philadelphia, en el Dridjet. Sin embargo, indirectamente, puede sentir culpa, puesto que sus inventos, fueron usados maliciosamente, para ello. Es una tontería aclararlo, pero vaya, prefiero que no malinterpreten mis palabras. Otro detalle que debo corregir, de las reviews y spoilers, es que di por sentado, que el Volunt, era la armadura. Puesto que malinterprete toda la escena, el Volunt como tal, son las bobinas de Tesla, puesto que es cuando una de las tres bobinas, de Nikola Tesla se rompe, que recién vemos, a la Valkyrie desaparecer. El caso es que, me equivoqué en las reviews, por lo que si las otras dos bobinas, que le queda a Nikola Tesla, se termina destruyendo, por consecuencia, moriría a la Valkyrie, y ya que sabemos, que el Volunt es la unión, de la alma, de la Valkyrie, y del humano, es casi seguro, que Nikola Tesla también moriría, y de ahí que puse el título, en el primer video. Ahora bien, nos queda pensar, cómo Nikola Tesla, podría salvarse de esto, o si por el contrario, sería una excepción a la regla, lo cual no creo que suceda, pero por ahí puede haber alguna trampa, en cuanto al Volunt de ambos, y que resulte ser que Gondon, no termine muriendo por completo, porque aparte de las bobinas, es la armadura, son planteamientos, que estoy imaginándome, ya que no he visto un impacto, tan fuerte, en las Valkyrias, ni en Gera, al escuchar que Nikola Tesla, puede morir, y la Valkyria también, así que puedo imaginarme, que el científico, tendrá una forma, de escaparse de este destino. El otro punto, que me llamó muchísimo la atención, y por la cual me emocioné, en este capítulo, es la vuelta del rey del inframundo, Hades, y otro de los vistazos, al inframundo. Vaya, es algo que a mí me agrada mucho, el que se le siga dando imagen, a este personaje, que he mencionado incontables veces, que es un personaje para mí, totalmente desperdiciado, y cuya historia, se basó en media página, mientras que a King Shin Juan, le dieron dos capítulos completos, se le esté dando más visibilidad, en la parte de los dioses, y es que sí, se viene un pequeño video, acerca de Hades, y es que este dios, está teniendo una repercusión, muy grande, en la vida de los otros dioses, incluso más grande, que el propio Zeus. ¿Cuál será el desenlace, de esta pelea? ¿Acaso Hades le perdonará, la vida a Belzebú, dándole un motivo para vivir, o resultará, de que ni siquiera Hades, es capaz, de matar a Belzebú, por lo que le decide, dar un trabajo? Vaya, estoy muy ansioso por esto. Diría que en parte, me emociona conocer, un poco más, el resultado de este pequeño conflicto, que el de la propia batalla, de Nikola Tesla y Belzebú, dígame fanboy, pero gustos son gustos, y Hades, ha resultado ser, uno de mis dioses favoritos, de Chumatsu no Valkyrie. También podemos confirmar, que Tesla, si le dijo la verdad, a Belzebú, y no hay ningún motivo detrás, algo de lo que yo estaba dudando, en la review, puesto que no tenía, muchas imágenes del capítulo, yo suponía, de que Tesla, estaba tratando, de engañar a Belzebú, y estaba poniendo, algún tipo de cara rara, lo cual hubiera sido, una táctica muy interesante de ver, sin embargo, por la reacción, que tiene Nikola Tesla, en este capítulo, y por su tono, resulta ser, todo lo contrario, una persona, extremadamente honesta, que al notar, que Belzebú, había descubierto su plan, no podía negarse, a explicarle todo, y de hecho, se sentía muy feliz, de poder hablar con alguien, que entendía, cómo funcionaba, toda su construcción, el caso es que, no sé si esto sea positivo, o negativo, para los humanos, ya saben, no todos le cuentan sus planes, a detalle, a sus enemigos, ya veremos, si Belzebú sabe usarlo en su contra, o por el contrario, termina perdiendo, eso sí, el rey de las moscas, está muy lastimado, así que creo que, esta será otra batalla al desgaste, donde Belzebú, tratará de esquivar los ataques, de Nikola Tesla, para decirlo, y obligarlo a usar su teletransportación, dos veces más, hasta que se quede debilitado, y sin forma de cubrirse, y será ahí, donde Belzebú, haga su ataque final, matando al humano, es un escenario, que me he inventado en mi cabeza, y veremos si se da el caso, o si la batalla será más frenética, pero bueno gente, cual sea el resultado de esta batalla, en verdad me tiene muy hypeada, sobre todo ahora que se ha introducido, nuevamente, al personaje de Hades, como siempre, si te gustó este video, deja tu like, comenta y suscríbete, que me ayudas bastante, por cierto, muchas gracias a los miembros del canal, por apoyar los videos, con un pequeño aporte monetario, eso es todo por este video, yo soy Gantic, y nos vemos en el próximo, adiós.